¿Cómo rezar para hacer peticiones al Sagrado Corazón de Jesús? El Sagrado Corazón de Jesús es considerado ser ese apreciado santo proveniente del corazón de Dios, llenando de fe y esperanza a la humanidad, para que en gran manera ésta pueda rezar. ¿Cómo rezar para hacer peticiones al Sagrado Corazón de Jesús? Siendo el Sagrado Corazón de Jesús el principal poder de Jesucristo en busca de ayuda para las personas, del mismo modo son sentimientos particulares de Dios, los cuales ayudan para poder rezar de manera sabia y agradable, mostrando un corazón afligido y lleno de bondad, para que pueda ser escuchada tu petición. El Sagrado Corazón de Jesús es el amor divino y la devoción de Dios para el mundo. ¿Cómo debemos rezar para que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude? Cuando rezamos es la manera de tener una comunicación. En realidad no hay una fórmula especial que nos indique para qué se puede hacer un milagro. Cada persona es única y distintiva al momento de rezar y pedir una petición. En este caso el Sagrado Corazón de Jesús es bondadoso y lleno de sentimientos y amor por la humanidad, logrando que en gran manera sea buscado por quienes tienen necesidad de una petición. Por lo tanto, debemos rezar con pasión y espiritualidad pura, logrando con ello que el Sagrado Corazón de Jesús puede escucharnos. Por eso, está la interrogante, ¿Cómo rezar para hacer peticiones al Sagrado Corazón de Jesús? Por consiguiente, se reza con un corazón humillado y entregado. También con pasión y alabanzas, la cual permite que el poder y la gracia del Sagrado Corazón de Jesús se conmueva y pueda escuchar la petición que a Él estamos clamando, dejando salir las emociones y el poder del llanto, humillándose ante Él de acuerdo a la escritura bíblica de Salmos 24, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Además, se reza con mucha fe y disciplina, para que el Sagrado Corazón de Jesús pueda limpiar nuestro corazón de manera que puedas conectarte con el Señor, para que en cierta forma también te ayude, siendo el Sagrado Corazón de Jesús tu principal devoto para la petición. En las próximas líneas te mostraré un poco de cómo debes iniciar al rezar. Maravilloso Sagrado Corazón de Jesús, en tu nombre hago esta petición para que puedas escucharme. Te pido que me perdones, asimismo ayúdame en este milagro. Amén. Amén.